Hubo revoleo, tal como dice el testigo, hubo revoleo en el muro anterior a eso, la filmación que se ve cuando ya habían saltado, ya habían mandado los bolsos, y lo dice el propio testigo llamado Jesús, lo dice en el expediente y usa la palabra. Estaba revoleando bolsos a las tres y cuarto de la mañana. Pero, a ver, ¿cuál es la diferencia? Claro, además, además, ¿cuál es la diferencia? Entre revolear, arrastrar o poner cuidadosamente. Está admitiendo que el señor se robó los nueve millones y no sé cuánto, y más la ametralladora y todo lo demás. Más los relojes de alta gama. Realmente es un ejemplo que lo único que hace es admitir y decir, mira qué mal nos maltratan, usan otra palabra. Pero encima usa un organismo tan venerable como es la CONADEP para bajarlo a esta minucia. Yo te digo, ese señor, yo creo que debe seguir divirtiendo a la gente que se divierte con él, es su profesión, eso lo sabe hacer bien, no tiene la más mínima idea ni lo que fue una dictadura, ni lo que significó buscar a los desaparecidos, no tiene idea. Él está hablando de cosas concretas, un afano donde la guita estaba toda ahí, hablado en terminología que usaría él. Seguro. Gracias. Gracias.